¡Suscríbete! 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 Estaba estudiando con Mariana. ¿Con la ñoña esa? Aguas, ¿eh? No se te vaya a pegar. Tomé clases en el CEA, que es en el Centro de Educación Artística. Un día me animo y hago el casting para una obra española que se llama Hoy no me puedo levantar. Después estuve en la telenovela, muchachitas como tú. Y después me encuentro con esta oportunidad, el casting de High School Musical El Desafío. Mi papá siempre me impulsó porque él siempre quiso ser artista, pero por circunstancias de la vida no pudo. Entonces siempre quiso realizarse en alguno de sus hijos. Mi mamá siempre creyó en mí y siempre me impulsó a hacer cualquier cosa, no tener miedo, me dio mucha fortaleza siempre. Hay muchas personas que tienen miedo al fracaso. Yo le tengo miedo al éxito. Uno de los momentos más emotivos fue cuando tuvimos una presentación en el Metropolitán. Fue cuando acabamos de terminar una presentación en uno de los foros más importantes de México, dentro de los más importantes. Y fue que estaba en el Camerino y de pronto llega una carta con... ¡Ay, qué fuerte! Llega una carta de una señora que tenía el Alzheimer y me decía que me había visto en el programa y que me admiraba. Era una señora de 86 años, 80 y tantos, y me decía que no tenía nada más que darme más que esto. Y eran unos calcetines de Mickey Mouse. Y ese ha sido como uno de mis... Si lo pienso, de los momentos emotivos importantes que he vivido. Yo creo que el estar lejos de la gente que quiero fue una de mis más grandes dificultades. La distancia fue uno de mis más grandes retos, pero creo que la superé bastante bien porque me adapté bastante rápido con todo. Mi sueño es... No sé, llegar a Hollywood. Me encantaría seguir en el cine. Creo que me puede ir bastante bien. A los chavos que quieren ser como yo o como cualquiera de mis compañeros les diría que se atrevan a hacer las cosas, que no le tengan miedo a nada, que luchen, que se esfuercen y se preparen, eso es básico. Y que las oportunidades se aprovechan. Y cada vez que se te presente la oportunidad da tu máximo esfuerzo. Y sé lo más honesto que puedas porque eso la gente lo ve y se transmite. Y yo lo hice. Y aquí estoy.